La voz de un hombre me persigue en el recuerdo, en el recuerdo tormentoso del ayer. Era una voz que suplicaba mi conciencia que fuera buena, que lo quisiera bien. Son mis sentidos que te piden que regreses, es mi tormenta la que aflora con tu voz. Es llamarada el quererte y no tenerte, saber que late para ti mi corazón. Es llamarada, es oír desde las sombras, esa voz que a mí me nombra, que la cree que no está. Es llamarada, es sentir sobre mi boca todo el fuego de su boca que me quema y que se va. Es llamarada, es oír lo que me nombra, es correr tras de una sombra imposible de alcanzar. Estoy pagada, con castigo al recordarte, mi sangre pide que regreses otra vez. Temor de vida, que se escapa con un sueño y no tenerte de nuevo como ayer. Es llamarada, es llamarada, recordarte con mi sangre, sentir que nunca, nunca más yo te veré. Mirar mis cielos que blanquean y detienen, con mil recuerdos esta angustia de querer. Es llamarada, es oír desde las sombras, esa voz que a mí me nombra, que la quiero y que no está. Es llamarada, es llamarada, es sentir sobre mi boca todo el fuego de su boca que me quema y que se va. Es llamarada, es oír lo que me nombra, y es correr tras de una sombra imposible de alcanzar. Y es correr tras de una sombra imposible de alcanzar.